¡Ah! ¡Quin crack! ¿Qué tal Xavi? ¿Cómo va? Aquí 3.500 metros Hostia, está dura eh la pared Pasa vertical eh Super, super tío Estica en su urtina Muy bien, venga, que ya te falta poco tío Ya llegas a la reunión Fica algún cargol eh Venga, que allí eres Venga, venga Estaba bien, estaba bien puntas Muy bien, muy bien, que allí lo tienes Venga, muy bien, sí senyor Venga, ya lo he hecho Dios mío Joder tío, pero Eso te ha cansado tío Increíble